Pero les decía, se alteró un poco el programa, la primera sesión, y en parte sí abordamos el tema que estaba programado, que es el teatro de la crueldad, que de hecho continuaremos hoy el concepto, digamos, la noción de crueldad y de teatro de la crueldad. Pero dedicamos buena parte también de la sesión a hablar del fin del mundo y de la conexión entre el curso anterior, el teatro y la peste, y este curso, crueldad y conquista, a través precisamente de la peste, de las epidemias. Entonces, pues improvisando un poco, de acuerdo a cómo van saliendo las cosas o cómo se van produciendo, más bien, se nos ocurrió realmente a todos hacer una lectura de ese otro texto sobre el teatro de la crueldad, de Antonin Artaud, que es muy distante en el tiempo a los manifiestos del teatro de la crueldad, que son de los años 1932-1933, y manifiestos en el segundo de los cuales aparece el proyecto del primer espectáculo del teatro de la crueldad, que sería justamente la conquista de México, que es ese espectáculo en el cual se centra este curso-taller. Entonces, estuvimos desglosando un poco los dos manifiestos, sobre todo el primer manifiesto, los primeros temas que empieza a inventarse, actuó para ese proyecto, y finalmente lo dejamos en el segundo manifiesto, en el umbral, digamos, de ese primer espectáculo que él propone, que todavía no abordaremos hoy, que es la conquista de México, aunque ya empezamos a hablar de la conquista de México, porque hoy lo que haremos, repito, retomo lo que decía anteriormente, es acudir a ese otro texto, que en realidad es un poema, que se titula El teatro de la crueldad, que es un texto escrito en el año 1947, o sea, que son 15, 14, 15 años después del otro texto, después de toda una vida, toda una historia, historia que incluyó el viaje de Arto a México, porque el proyecto de la conquista de México realmente lo escribió antes del viaje a México, en ese tiempo viajó a México, viajó a la Sierra Tarahumara, regresó, fue internado psiquiátricamente en sucesivas ocasiones, en una serie de internamientos que duraron prácticamente 10 años, y pues tuvo lugar también, nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el abismo que media entre los manifiestos del teatro de la crueldad y este texto, el teatro de la crueldad, es inmenso, muy grande. ¿Por qué pensé que sería interesante incorporarlo? Ya habíamos visto algunas definiciones de la crueldad, de cómo la crueldad no se refería únicamente al sadismo y la sangre, podemos recuperar esa cita después, y de cómo se refería a una necesidad, a una fatalidad, la palabra necesidad y rigores son las que imperaban, que son las que definían más el término crueldad en un sentido metafísico, incluso ético, además de poético, para Artaud. Y esas nociones de la crueldad, que ya estaban sin duda trabajando en aquel texto, pero que tenían un sentido más práctico, incluso más dramatúrgico, más teatral, aquí en este otro texto son mucho más radicales, y cambian bastante. Entonces, la idea era dedicar esta sesión, que sería propiamente al teatro de la crueldad, a la lectura de ese texto. Yo inicialmente pensaba leer el texto y irlo comentando, pero la idea fue que repartir la lectura en varias, que me ayudaran algunos de ustedes o algunas de ustedes a leerlo. Y bueno, me pareció una buena experiencia hacerlo, aunque evidentemente no se trata de una lectura muy improvisada. Entonces, bueno, lo que yo hice fue como si desde el viernes pasado y el sábado incluso, se propusieron varias personas, varias actrices sobre todo, pero todas mujeres, aunque al final lamentablemente ya no pude incluir a Adrián, que también se proponía. Pero, pues decidí incluirlas a todas para no dejar afuera, ¿no? También Clarisa Maleiros muy amablemente propuso participar. Entonces yo hice una especie de guión que consiste simplemente en el reparto de partes, aunque sea incorrecto decirlo así. O sea, repartí las líneas que podíamos leer, segmentando un poco el texto. Es casi entero el texto, quité muy poco. Y para que haya una especie de polifonía y podamos escuchar diferentes voces enunciando esto, ¿no? Hay que poner mucha atención para captar esa noción de crueldad que aquí aparece, que insisto, es muy diferente, tal vez por su radicalidad, a la de los manifiestos y que tiene una relación profunda, aunque bastante antagónica y a la vez que complementaria, con la noción misma de la epidemia, del teatro y la peste. Entonces, bueno, tal vez nos dé tiempo de hacer algunas reflexiones, aunque sea generales, sobre esto, porque creo que la lectura va a ser un poco larga, sobre todo considerando que ya se nos fueron algunos minutos. Pero vamos a hacerla con calma y bien, yo propongo. Entonces, insisto, espero que estén todas las participantes presentes, que serían, según los nombres que tengo por los e-mails, Clarisa, Isabel, Paloma, Frida y Eira. Están todas... Presentes. ¿Sí? ¿Todas? Sí. Sí, aquí. Bueno, porque si no, o sea, vamos a empezar la lectura y nos vamos a ir ya de corrido. Entonces, bueno, es que ni modo que la que no estén diga que no está, ¿verdad? Entonces... No estoy. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, les voy a pedir que lean los fragmentos que les dije, que se fijen bien en que sean los subrayados, aunque realmente lo que quedó fuera de subrayado es muy poco, y que, bueno, no hago más recomendación, ¿no? Sí quiero dar otro antecedente. En realidad vamos a leer dos textos diferentes, ¿sí? Porque... Ah, y también el contexto de este poema es muy importante. Dos textos, ¿por qué? Porque el primer texto es un borrador de ese poema, es un poema, el Teatro de la Crueldad. Esta vez no es un manifiesto. Hay un borrador que está incluido, o sea, yo estoy partiendo de... No es la traducción que estoy usando, ¿no? Por más que se ha limitado trabajar con una traducción y que pudiéramos hacer correcciones, lo que quieran, que es la del Cuenco de Plata, la traducción, hay que decirlo de nuevo, de Silvio Matón, que tiene una serie de apéndices. Entonces, en los apéndices están los borradores de este libro que se llama Para terminar con el juicio de Dios. Como ven, la edición argentina dice Para terminar con el juicio de Dios y abajo dice El teatro de la crueldad, refiriéndose justamente a este poema. Entonces, en el epílogo están los borradores, incluyendo el borrador del Teatro de la Crueldad, que es distinto a la versión final, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar por una especie de introducción. Ya después no voy a advertir nada, por eso lo hago ahora. La introducción que leeremos todo de continuo pertenece al borrador, que es una parte que no está incluida en la versión definitiva. Después ya lo que haremos es tomar la versión definitiva a partir de la segunda página, más o menos, del poema, que se llama así, El teatro de la crueldad, y que son ambas de 1947, se pueden fechar. Aquí lo interesante, para concluir mi introducción, es decir que este poema, en realidad estaba pensado para formar parte de esa emisión radiofónica o de esa especie de drama radiofónico que es para terminar con el juicio de Dios. Entonces, en rigor, el poema debería haber sido incluido en la lectura de esa emisión radiofónica. No fue así. Y no fue así, por razones parece estrictamente de duración, de tiempo, de la edición misma. Entonces, podemos imaginar la inclusión de este poema en esa obra extraordinaria cuyo título, de entrada, nos dice mucho, todo, para terminar con el juicio de Dios. O sea, ese tema está implícito también en el poema. Entonces, esa emisión radiofónica se preparó, si mal no recuerdo, en este momento, en los últimos meses del año 1947, en todo caso, ya muy próxima a la muerte del propio, de Antonin Artaud, que no llegó a haber, la emisión sufrió algún, hubo algunos obstáculos para la emisión debido a la censura. Finalmente, se realizó la emisión con una serie de actores muy notables. la emisión se puede escuchar en varios lugares, creo, de internet. Hay un, hay un, no un CD, sino un álbum, un par de CDs que contienen un folleto, que es una muy buena edición de esta obra, que se puede conseguir hasta donde sea, bueno, yo la tengo. Les recomiendo mucho escucharlo, porque realmente esto es, esa emisión es lo más cercano a la realización del teatro de la crueldad. Entonces, como proyecto, ¿no? Entonces, hay que imaginarlo un poco en ese contexto, nada más. Bueno, pues, ¿les parece si comenzamos la lectura? ¿Sí? Clarice, tú comenzarías y... Sí, yo comienzo, Enrique. ¿Cómo? Yo comienzo, ¿no? Sí. Va. ¿Me escuchas? Sí, espérame, ¿quién eres? Clarisa. Sí, es que no te estoy viendo, quería asegurarme. Se escucha perfectamente. ¿Verdad? Sí, ¿me oyes también a mí? Sí, a ti también. Isabel, Paloma. Sí, aquí, Paloma. Frida. Aquí, presente. Lleida. Hola. Hola. Bueno, entonces, bueno, les puse el verso inicial, la línea inicial y la línea donde terminan para que también quien siga sepa dónde va. Bueno. Tengo mi micrófono aquí, Enrique. Ay, muchas gracias, Clarisa, ¿eh? Bueno. Ahí les va. El cuerpo es el cuerpo. Está solo y no necesita órganos. El cuerpo nunca es un organismo. los organismos son los enemigos del cuerpo. Todo órgano es un parásito. La realidad todavía no está construida porque los verdaderos órganos del cuerpo humano todavía no han sido armados y colocados. El teatro de la crueldad fue creado para concluir esta colocación y para iniciar mediante una nueva danza del cuerpo del hombre, una desviación del mundo de los microbios que no es más que nada coagulada. El teatro de la crueldad pretende hacer que bailen en parejas párpados con codos, con rótulas, con fémures y con dedos de los pies y que lo veamos. El cuerpo humano es una pila eléctrica cuyas descargas han castrado y reprimido, cuyas capacidades y énfasis han orientado hacia la vida sexual cuando estaba hecho justamente para absorber por medio de sus desplazamientos voltaicos todas las posibilidades errantes del infinito del vacío, de los agujeros de vacío, cada vez más inconmensurables de una posibilidad orgánica nunca colmada. El cuerpo humano necesita comer pero ¿quién ha experimentado alguna vez en otro plano que en el de la vida sexual las capacidades inconmensurables de los apetitos? Hagan bailar finalmente la anatomía humana de arriba abajo y de abajo arriba de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás pero mucho más de atrás hacia atrás por otra parte que de atrás hacia adelante. Hicieron comer al cuerpo humano lo hicieron beber para impedir que danse lo hicieron fornicarlo oculto con el objeto de eximirse de presionar y torturar la vida oculta porque no hay nada como la supuesta vida oculta que tenga necesidad de ser torturado ahí donde Dios y su ser pensaron escapar del hombre demente ahí en ese plano cada vez más ausente de la vida oculta donde Dios quiso hacerle creer al hombre que las cosas podían ser vistas y captadas mentalmente cuando no hay nada existente y real más que la vida física externa y todo lo que huye y se aparta de ella no son más que los limbos del mundo de los demonios y Dios quiso hacer que el hombre creyera en la realidad del mundo de los demonios pero el mundo de los demonios está ausente nunca alcanzará la evidencia el mejor medio de curarse de eso y destruirlo es terminar de construir la realidad porque la realidad no está terminada todavía no está construida de su acabamiento dependerá en el mundo de la vida eterna el retorno de una eterna salud el teatro de la crueldad no es el símbolo de un vacío ausente de una espantosa incapacidad para realizarse en una vida de hombre es la afirmación de una terrible y por otro lado ineluctable necesidad en las laderas nunca visitadas del cáucaso de los cárpatos del himalaya de los apeninos tienen lugar todos los días noche y día desde hace años y años espantosos ritos corporales donde la vida negra la vida nunca controlada y negra se brinda espantosos y repugnantes banquetes allí los miembros y órganos considerados abyectos porque son perpetuamente execrados reprimidos fuera de las rapacidades de la vida lírica exterior se utilizan en todo el delirio de un erotismo que no tiene freno en medio del ramimiento cada vez más fascinante y virgen de un licor cuya naturaleza nunca pudo ser clasificada porque resulta cada vez más increada y desinteresada no se trata especialmente del sexo o del ano que por otro lado deben cortarse y liquidarse sino de los altos de los muslos de las caderas de los lomos del vientre total y sin sexo y del ombligo todo eso por el momento es sexual y obsceno porque nunca pudo ser trabajado y cultivado fuera del obsceno y los cuerpos que ahí danzan son inseparables del obsceno han desposado sistemáticamente la vida obscena pero hay que destruir esa danza de cuerpos obscenos para reemplazarlos por la danza de nuestros cuerpos fui enloquecido y paralizado durante años por la danza de un espantoso mundo de microbios exclusivamente sexualizados fui torturado sin cesar por la picazón de innumerables eczemas donde todas las purulencias de la vida erótica de la taus tenían libre curso no es preciso buscar en otra parte sino en esas danzas rituales negras el origen de todos los eczemas de todos los serpes de todas las tuberculosis de todas las epidemias de todas las pestes cuya cauterización la medicina moderna cada vez más desconcertada se muestra impotente de encontrar le hicieron bajar a mi sensibilidad desde hace diez años los escalones de los monstruosos sarcófagos del mundo todavía no intervenido de los muertos y de los vivos que quisieron y en el punto en que estamos es un vicio que quisieron vivir muertos o pedaná na comez tau dedaná tau comez na denanú na comei tau comei na come copsi traca figarronda cala que o to cobra cobra ya 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 futsa mata serpientes no hay más porque dejaron que los organismos sacaran la lengua había que cortarles a los organismos su lengua a la salida de los túneles del cuerpo no no peste ni cólera ni viruela negra sino porque la danza y por consiguiente el teatro todavía no han empezado a existir cuál es el médico de los cuerpos racionados de la actual miseria que ha intentado ver de cerca un cólera escuchando la respiración o el pulso de un enfermo prestándoles oídos ante los campos de concentración de esos cuerpos racionados de la miseria a los golpeteos de pies de troncos y de sexos de campo inmerso y reprimido de ciertos microbios terribles que son otros cuerpos humanos ¿dónde están a nivel o en lo profundo de determinadas tombas en sitios históricamente sino geográficamente insospechados ¡Oh! ¡En Bach! ¡Tu! ¡Ur ya vela! ¡Ur ya vela! ¡Cou en Bach! ¡Ay! Los pibos se dan cita con los muertos y ciertos cuadros de danzas macabras no tienen otro origen son esas sublevaciones donde el encuentro de dos mundos inauditos se pinta sin cesar las que hicieron la pintura de la edad media como por otra parte toda pintura toda historia e incluso diría toda geografía la tierra se pinta y se escribe bajo la acción de una terrible danza a la que aún no le han hecho dar epidémicamente todos sus frutos dos escritos ahí donde hay metafísica mística dialéctica irreductible escucho como se retuerce el gran colon de mi hambre y bajo los impulsos de su vida oscura les dicto a mis manos su danza a mis pies o a mis brazos el teatro y la danza del canto son el teatro de revueltas furiosas de la miseria del cuerpo humano entonces la danza por bloques de ca ca pos scriptum ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿soy Antonín Narto? y si lo digo como sé decirlo inmediatamente verán mi cuerpo actual estallar en pedazos y reunirse con diez mil aspectos notorios de un cuerpo nuevo donde no podrán nunca más olvidarme no sé está acabado estoy poniendo tu micrófono Enrique está apagado tu micrófono ah sí sí se apagó digo que muchas gracias sea a todas y y este y especialmente a Clarisa ¿no? que es a todas a todas enrique a todas a todas y este no decía yo por la es muy interesante en particular a ver qué pasa con la sección glosolálica glosolálica ¿no? sin significado pero altamente expresiva pero bueno en general es un poema altamente expresivo yo yo no sé creo que sí sería bueno hacer alguna especie de comentario ¿no? sobre el poema o de comentarios aunque sean dispersos sobre él a partir tal vez de sus propias intervenciones ¿no? podemos ir retomando algunos algunos ejes las líneas de fuerza palabra que le encanta a Artur refiriéndose a sus proyectos teatrales algunos motivos algunas cuestiones formales o o o de ideas que les hayan llamado la atención simplemente atraído algunas cuestiones que se puedan conectar con reflexiones que se han hecho en fin cualquier cosa que ustedes consideren oportuno mencionar ¿por qué no hacemos eso? una especie de diálogo que yo voy haciendo con ustedes si quieren ¿sí? ¿puedo empezar? ¿quién eres? Nadia a Nadia ya te veo bueno es que yo iba siguiendo la lectura en la versión francesa y entonces me sorprende mucho que la traducción que tenemos está muy bien está padrísima y bueno creo que eso nos alienta aparte porque si no tenemos el original podemos saber que realmente uno se acerca mucho o sea está cerquísima me puso la piel hasta chinita y ya era mi participación por ese lado muchas gracias Nadia bueno les diré a los demás que Nadia es traductora del francés así que su comentario no solo es con conocimiento de causa sino también muy generoso diría yo no porque no sea verdad lo que dice que si es verdad sino porque es muy generoso de su parte como traductora elogiar una traducción ¿no? entonces bueno pues que bien ¿no? que justamente lo que dices que que esa tensión que esa fuerza o intensidad la haya sentido a flor de piel ¿no? como la describiste porque la poesía de Arturo y como lo dice en el poema o sea su poesía teatro va directo al cuerpo ¿no? a afectar a nuestros cuerpos entonces esa es una primera cosa de todas maneras yo a quien pueda le diría que se acerque trate de acercarse también al original porque como comentábamos hace unos días con Clarisa o sea la fuerza que tienen las palabras de Arturo en su lengua son realmente impresionantes es impresionante la fuerza entonces pues sí los invito a acercarse ¿no? siempre la traducción es una reinvención es un puente es una intermediación pero es del mismo modo que es una realización en sí misma pero es también un canal para acercarse a lo a lo otro y bueno los animo a hacerlo simplemente hay una cuestión que me me interesa mucho en Arturo que yo veo en el poema bueno en general en sus poemas que es una cuestión rítmica muy muy poderosa ¿no? aunque no es un ritmo evidentemente ni de una métrica ni de rimas ni de nada parecido son hay un ritmo profundo muy intenso muy fuerte como un golpeteo yo yo recuerdo una descripción de un de un autor un joven que veía todo en sus últimos años justamente en estos años ¿no? hay que decirlo 1947 que o tal vez un poco antes que describe como llegaba a sorprenderlo a escucharlo en su habitación componiendo un poema componer un poema para Arturo era un acto una una irrupción impresionante ¿no? componer es componer en la enunciación en una performance verbal y física ¿no? entonces él describía como golpeaba con un martillo o con algo parecido a un martillo la mesa en donde estaba escribiendo y a mí ese es el tipo de pues no diría acompañamiento porque no es precisamente un acompañamiento musical sino de fuente rítmica que está operando estos versos tan fuertes ¿no? incluso llamarle versos a veces es no sé si es correcto ¿no? pero sí versos líneas de estas enunciaciones eyecciones que lanzan ¿no? es muy fuerte los cortes rítmicos que hace las hay algunos momentos en que sí se llegan a perder no es una poesía presente de juegos de palabras pero a veces sí hay resonancias muy fuertes de palabras que atraen a otras que las arrastran consigo con una gran fuerza física además no sólo en el ritmo sino el carácter físico de las palabras en sí mismas ¿no? es un carácter físico que según yo llama también a una enunciación extremadamente difícil o sea teatral diría yo teatral en un sentido nuevo de él o sea siempre recuerdo los 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 enunciados de él acerca del teatro donde llama a disminuir el peso de las palabras o del significado de las palabras para devolverles justamente su fuerza física su carácter físico que es donde más le interesan ellas a él ¿no? entonces eso también lo encuentro muy presente aquí no sólo en los temas sino en las palabras que elige que se desencadenan en su enunciado es un texto poético pero es un texto teatral completamente me parece por esa cuestión performática diría yo que tiene el el texto ¿no? finalmente son cosas que se me ocurren en este momento ¿no? pienso que es muy útil siempre esto lo digo más bien para los estudiantes o aficionados a la literatura o los aficionados o lectores o estudiantes de poesía el hecho el hecho de poner en práctica la enunciación de la lectura en voz alta de la performance diría yo vocal de los textos aunque sea como un simple ejercicio para para poder devolverles un poco y para poder imaginar un poco esa esa ese carácter del texto de las palabras ¿no? que que siempre es insisto físico de una manera compleja que realmente siempre me ha parecido difícil que pone en juego una relación del de ese de esa dimensión física con el significado que no siempre tiene que ser de acuerdo el significado con 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 lo físico sino que a veces puede desgarrarse romperse deshacerse ¿no? ponerse en contradicción en conflicto creo que esas son cosas que él buscaba imagino lecturas escucho imaginariamente ayuda a oír las grabaciones de esos textos para terminar con el juicio de Dios de de vocalizaciones este a veces muy desgarradas muy casi de una comicidad extrema de de pero una comicidad a la vez cruel diría yo entonces bueno son muchas ideas sueltas pero todo eso me lo hace pensar la escucha del poema en cuanto a a su intensidad como decía Nadia ¿no? creo que eso es algo que vale en conjunto para el poema en sus diferentes secciones que tiene además diferentes registros diferentes entonaciones diferentes o sea hay exclamaciones interrogaciones en fin partes más digamos interiorizadas más partes más denunciados casi metafísico filosóficos y otras de mucha violencia verbal sacrificial ¿no? bueno son cosas que se me ocurren pero continuémosle ¿no? a ver ¿quién más? ¿quién tiene? a ver yo veo acá comentarios pero háganlos en voz alta ¿no? yo quiero preguntar nada más algo soy Tania sí es que yo traté de seguir el texto en mi versión que yo tengo también el libro de la traducción de Silvio Mattoni pero viene distinta ¿tú tomaste ese texto de otro lugar entonces? no, no, no es de ahí solo que no está completo ¿sí? o sea la parte inicial que leyó Clarisa es la parte inicial del borrador a continuación ya empieza la parte definitiva del poema que es pero no lo empiezo desde el principio es la segunda página lo que sigue es ya de corrido prácticamente y tiene dos posts de scriptum ¿sí? ok pero entonces es esta porque cuando iban leyendo había como momentos bien distintos en el que yo tengo que raro pero bueno me costó me costó seguirlo entonces yo la verdad hay momentos que sí hay unas cuantas líneas salteadas pero son muy pocas ok en el post scriptum sí faltó leer el del primer post scriptum el final pero no importa quedó completo y hay palabras yo las seguí me parece que solo una palabra que se cambió cosa que me parece además muy legítima o sea para poner en escena por ejemplo hay que transformar un texto y pienso también para traducir un texto tal vez como este no está nada mal hacerlo en una puesta en escena ¿no? como hace la gente de teatro porque es ahí donde se pone a prueba este el material verbal me parece ¿no? al menos en documentos documentos digo por llamarlo de algún modo ¿no? como este ¿no? así que esa es más o menos la estructura a mí me llama atención sí esta idea de la realidad todavía no ha sido construida pues digamos que ese es el tema del bueno el tema por llamarle así en ese sentido musical diría tema que él utiliza mucho en los manifiestos ¿no? donde él habla de que todo todo hay que ponerlo en un lenguaje visual físico de gesticulación etcétera pero como en una partitura musical ¿no? como como en una papel pautado dice también lo veremos pero es verdad es como sí por eso por eso justamente me pareció interesante comenzar con esa parte introductoria del borrador que es donde declara eso ¿no? esta cuestión de que la realidad está por inventarse y yo diría no sólo la realidad sino el cuerpo está por inventarse lo que me parece extraordinario y bueno realmente creo que ahí está el sentido del teatro de la crueldad del teatro y de la crueldad ¿no? aislados y juntos cada uno de ellos o sea creo que lo que la crueldad es lo que permite esa creación de ese cuerpo ¿no? pero también el teatro de la crueldad es el lugar donde se puede operar eso como en una especie de operación casi quirúrgica entonces hay que inventar un cuerpo esto es un tema que reitera reitera y reitera siempre en sentido muy conflictivo porque siempre es contra el cuerpo que existe ¿no? y la realidad que también existe y que él deplora de alguna manera ¿no? ¿no crees Clarisa? pero eso está enunciado justamente en el en esta en la en la en la y porque justo junta esas ideas que acabas de mencionar que los órganos ¿no? porque los verdaderos órganos del cuerpo humano todavía no han sido armados eso también esta esta idea de armar algo ¿no? que sea una estructura y colocados exactamente mis amplas creo dice ¿no? mis amplas puestos en su lugar casi sería la la idea la idea literal ¿no? es esta idea del cuerpo sin órganos que es un el gran concepto ¿no? otro de los yo digo de los detonadores que están por abajo de su obra ¿no? sobre todo la obra más posterior ¿no? delante obra última ¿no? sí la noción de cuerpos sin órganos que no aparece aquí ¿no? como tal no 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 se dice cuerpo sin órganos y bueno sin embargo casi como lo pone luego con guión cuerpo sin órganos ¿no? el cuerpo no aparece como tal pero es es la que se está produciendo es la que está latente es a la que se aspira más bien en sería el resultado sería el cuerpo que es resultado de este de estos acontecimientos que tienen lugar en la escena o que tendrán lugar en la escena cuerpos sin órganos porque claro ese es el conflicto que se describe a lo largo ese es el contra del que me refería ¿no? una cosa contra los órganos ¿no? y con los órganos va consigo fíjense muy bien a lo largo del poema por ejemplo la alimentación ¿no? y la sexualidad comer beber el sexo ¿no? son sus bestias negras es muy impresionante leerlo ¿no? es no solo complejo sino chocante en muchas ocasiones estas nociones porque fíjense lo que dice la sección a la que se refiere y que leyó Clarisa el cuerpo es el cuerpo está solo y no necesita órganos el cuerpo nunca es un organismo los organismos son los enemigos del cuerpo líneas más adelante todo órgano es un parásito es una lucha bastante violenta ¿no? por eso el término crueldad es fuerte y corresponde exactamente a lo que se está postulando aquí ¿no? por eso yo digo que esa noción de crueldad es la que está aquí esa noción del cuerpo yo la sesión anterior y en otras ocasiones lo he comparado y creo que creo que puede sostenerse esa comparación con con las transformaciones o más bien iniciaciones chamánicas o con algunas descripciones de iniciaciones chamánicas descritas en muchos lugares por muchos autores que bueno no tengo aquí en este momento referencias concretas que darles pero abundan por ejemplo en el libro mismo de Mircea Eliade que es el chamanismo técnicas arcaicas del éxtasis ahí se puede encontrar esto recurrentemente pero también en otros lugares o sea como muchas veces la iniciación o transformación del del chamán incluye una especie de desintegración del organismo la creación de un nuevo cuerpo después de eso justamente ¿no? Ato nunca lo compara de esa manera pero yo veo una analogía muy fuerte entre ambas cosas ¿no? Y los estudios antropológicos sociológicos que se llevaban a cabo de una manera bastante heterodoxa en aquellos años en Francia desde los años veintes treintas ¿no? Los estudios de Bataille por ejemplo ¿no? De de antropólogos como Alfred Metraux en la cauda en la línea de Marcel Mauss o Moss en Francia indicaban una inquietud en torno a estos temas ¿no? De de la antropología de la religión la sociología de la religión del chamanismo incluido entonces yo pienso que hay una aproximación muy peculiar de Artot Artotiana a ese asunto que se manifiesta de esta manera teatral o sea recuerdo descripciones muy precisas de transformaciones chamánicas en las que el personaje que se transforma en chamán lo que le va a suceder es que el chamán muchas veces para hacerse chamán pasa por la muerte ¿sí? esto es muy extendido ¿no? una forma de muerte una muerte real en realidad y una forma de resurrección o de recomposición recuerdo decía descripciones en las cuales uno puede ver como el cuerpo del chamán es vaciado precisamente de sus órganos ¿no? se le extraen ¿sí? por parte no sé de los espíritus entonces se le extraen y luego el cuerpo se va a recomponer y bueno eso es lo que se está acá describiendo fíjense las siguientes líneas de esa parte introductoria la realidad todavía no está construida porque los verdaderos órganos del cuerpo humano todavía no han sido armados y colocados o sea hay algo que está desajustado aún y luego dice esta parte es casi aunque son líneas versos versículos es casi como un manifiesto el teatro de la crueldad fue creado para concluir esa colocación mis amplas puesta en su lugar puesta en lugar y para iniciar mediante una nueva danza del cuerpo del hombre una desviación hay que ver la palabra francesa de turno o algo así me parece que es del mundo de los microbios que no es más que nada coagulada ahí están muchos temas ven está esa recolocación ese rearmado al que se refería Clarisa del cuerpo que va a ser resultado del teatro ¿no? del teatro de la crueldad y dice mediante una nueva danza del cuerpo del hombre la danza ahora veremos qué tipo de danza pero es una danza la que va a producir poner a bailar el cuerpo poner a bailar los órganos los miembros para construir otro cuerpo porque ahora ¿qué es el cuerpo? ese mundo de los microbios hay veces que también en algún lugar del poema dice que los seres humanos son también como microbios o a la inversa los microbios son como hombres y mujeres una desviación del mundo de los microbios que no es más que nada coagulada para crear algo de esa nada hay que alterar ese cuerpo ¿no? ¿cómo? mediante una danza esta poética pasa por la danza y luego la parte final de esa declaración el teatro de la crueldad pretende hacer que bailen en parejas creo que el original dice porque lo leí hace un rato kutl a kutl algo así ¿no? no Nadia porque te veo leyendo no bueno no te preocupes que bailen en parejas párpados con codos con rótulas con fémures y con dedos de los pies o sea es una especie este rearmado del cuerpo parece como una desorganización del cuerpo tal como existe y la palabra desorganización es interesante desorganización en la dialéctica artodiana que la hay creo siempre es esa desorganización lo que hace posible una especie de regeneración ¿no? entonces que bailen en parejas los párpados con codos rótulas fémures dedos de los pies parece una danza loca salvaje desorganizada anárquica y hay una especie de anarquía del organismo por la que se hace pasar al cuerpo en el teatro de la crueldad y que la veamos y que lo veamos termina diciendo ¿no? entonces ese ese ver es el espectáculo justamente ¿no? pero el espectáculo es algo que acontece no algo que solamente contemplamos a distancia y imperturbables ¿no? diría yo finalmente en esas líneas está también el tema de los microbios fíjense es una constante en el poema en el texto está en una especie de guerra contra no solo contra los órganos sino contra y los cuerpos y los hombres tal como existen sino también contra los microbios y podríamos rastrearlo en el poema porque creo que esto tiene mucho que ver también con la cuestión epidémica ¿no? la cuestión clínica la cuestión que ya veíamos mucho en el teatro y la peste aquí hay un momento en que se mencionan las epidemias también y la palabra en francés que usa es las pestes ¿no? hay hay una relación relación con el teatro y la peste que me gustaría explorar más pero en primer lugar está a través de toda esa especie de guerra contra los microbios ya ven que en en el teatro y la peste negaba que los microbios o el virus fueran los que producían la peste aquí en cambio hay una forma de guerra contra esa contra esa cuestión bacteriana o más bien microbiótica que además está ligada a Dios ¿no? hay un párrafo fíjense donde dice hicieron comer bueno son varios hicieron comer al cuerpo humano lo hicieron beber para impedir que dance él continuamente está llamado a la potencia del cuerpo a realizarse de una forma más completa más allá de la alimentación y la sexualidad ¿sí? esa es una constante me parece del texto y ahí hay una complicidad con Dios curiosamente ¿no? dice lo hicieron fornicarlo oculto con el objeto de eximirse de presionar y torturar la vida oculta porque no hay nada como la supuesta vida oculta que tenga necesidad de ser torturado es decir no sé la traducción me parece que aquí no o sea nada como la supuesta vida oculta tiene más necesidad de ser torturado y en vez de hacer posible esa tortura de la vida oculta nos hicieron nos eximir o sea el objeto era eximir de esa forma de suplicio que es la que luce en francés ¿no? en vez de eso nos hicieron fornicar lo oculto nuevamente la sexualidad como un factor de barrera de obstáculo ¿no? y dice es ahí o sea en esa vida en esa supuesta vida oculta es ahí donde Dios con minúscula siempre es ahí donde Dios y su ser pensaron escapar del hombre demente ahí en ese plano cada vez más ausente de la vida oculta donde Dios quiso hacerle creer al hombre que las cosas podían ser vistas y captadas mentalmente creo que en francés dice en espíritu en espíritu ¿no? sí en espíritu ajá que ya nadie nos había comentado como la traducción no es cerrada puede ser espíritu mente pero acá espíritu me vuelve a parecer más fuerte pero en fin Dios hizo creer al hombre que las cosas podían ser vistas y captadas mentalmente cuando no hay nada existente y real más que la vida física externa muy impresionante ¿no? va a apuntar a la metafísica pero la contundencia de esta frase cuando no hay nada existente y real más que la vida física externa ¿no? y todo lo que huye y se aparte de ella no son más que los limbos del mundo de los demonios Dios ha asociado a esos demonios también porque todo esto es un texto sobre la hechicería la brujería también él ha sido hechizado embrujado el hombre el cuerpo lo ha sido ¿sí? esos microbios esa lista de plagas que pone recuerdan cuando dice el origen de todos los eczemas de todos los herpes de toda la tuberculosis de todas las epidemias de todas las pestes que la medicina no puede descifrar dice todo eso son como embrujos y de hecho hay alusiones después muy claras al sufrimiento al que él ha sido sometido también ¿sí? y habla de casi 10 años durante años dice fue enloquecido y paralizado durante años por la danza de un espantoso mundo de microbios exclusivamente sexualizados eso recuerda los años de internamiento los tratamientos a que fue sometido el electrochoque los choques insulínicos el electrochoque en particular son temas que él va a retomar en otro gran poema que se llama Artaud el Momo el regreso me parece de Artaud el Momo ahí va a recontar toda esta experiencia de alguna manera y también en su conferencia del el embrujo y el hechizamiento que es el teatro de las convulsiones como dice Florence de Merdieu la gran crítica de la gran investigadora Artaudiana en su libro sobre el electrochoque hay un teatro de las convulsiones que es este que le está deprimiendo aquí ¿no? entonces y es ahí donde parece lo sexual lo obsceno también en esa visión pues sí un poco paranoide ¿no? que él ha ido construyendo pero a la vez lúcida sin duda ¿no? delirante y lúcida en fin creo que ahí hay una relación recuerdo maestro Enrique también recuerdo un poco bueno con esta parte de los herpes los piojos recuerdo un fragmento del libro de Fernando Benítez de los indios de México donde él describe su propio viaje en el peyote pero dice que lo que le aterraba era aquella oscuridad en aquel campo en aquella sierra tan desolada donde podía ver las termitas en los troncos de los árboles ¿no? y las texturas de las maderas entonces también eso como que alude a una angustia existencial ¿no? como a una a una fragmentación en sí misma de esta existencia ¿no? como estas partes de uno mismo de saberse un cuerpo una materia ¿con qué sentido en todo esto? pero por otro lado también Harto habla del hambre de vivir que es inseparable de este humano de este cuerpo ¿no? y eso creo que es como algo fuerte también Fíjate lo que dice acá bueno esa cuestión del peyote es interesante porque también se aplicaría más aún a la ayahuasca ¿no? uno está acostumbrado a ver escenas más bien idílicas acerca de esos viajes paradisíacos cuando en realidad cuando uno no solo cuando experimenta cuando uno lee las experiencias de todo esto la mayor parte son terribles experiencias de muerte y de angustia de angustia y de muerte ¿sí? de mucho sufrimiento físico también entonces algo algo de esto hay también pero mira de esto que es del apetito dice el cuerpo humano necesita comer pero ¿quién ha experimentado alguna vez en otro plano que en el de la vida sexual las capacidades inconmensurables de los apetitos? o sea cuando se va más allá del comer y de los apetitos sexuales esos apetitos esa potencia del cuerpo que él ve latente ¿no? bueno es una potencia es la que él reivindica la que él quiere hacer surgir a través de esta danza me parece ¿no? entonces incluso aquí me recuerda una famosa frase de de Spinoza ¿no? el filósofo de la ética donde dice nadie sabe lo que puede un cuerpo ¿no? y esto está aquí sí no sé como digo pensando todo lo que dices se me ocurre que tendría que ver un poco con que esta idea del cuerpo desorganizado tiende como a liberarnos de las funciones y de las necesidades es decir todo lo que es una función ¿no? que lleva de alguna manera a algo muy particular el corazón sirve para esto o esto sirve para esto o la necesidad ¿no? comer o la sexualidad pues nos ata ¿no? de alguna manera y este nuevo cuerpo que piensa Arto es un cuerpo sin funciones y sin necesidades o con nuevas o con no sé bueno otro de los temas otro de los temas que él tiene muy continuo es el de es más acuérdense para él la crueldad se define como una necesidad ¿sí? o sea no es que no tenga necesidades si es liberar de las funciones de alguna manera bueno miren de antemano yo quisiera decir que resulta este o sea hay que tomar en cuenta que un poema no está para ser explicado ¿no? eso estamos de acuerdo y de eso partimos pero sí para ese lugar de la ocasión de múltiples reflexiones y cosas que se desaten que se desencadenen que están ahí potencialmente y que llevan a que tal vez no estén ahí íntegramente pero a las cuales lleva el poema también entonces lo que estamos haciendo es eso seguir ese desencadenamiento más que tratar de explicar ¿no? y más de tratar o sea explicar cómo reducir a un argumento lógico y ordenado ¿no? no sería esa la idea sino de seguir descubrir y revelar líneas de fuerza en el poema pero entonces es muy acertado lo que dice yo digo sí es desprenderlo de esa servidumbre de las funciones ¿no? para descubrir su potencial realmente y su potencial surge en la desorganización pero a lo que él aspira tampoco es a la desorganización sino a un rearmado de todo aquello ¿no? sería el cuerpo sin órganos en realidad que no se menciona cuando dice ¿se acuerdan que hay que hay un momento en que dice pero hay que destruir esa danza de cuerpos obscenos para reemplazarlos por la danza de nuestros cuerpos Enrique yo tengo una una nota que me parece interesante que es un escrito de Artaud que manda en una carta y habla sobre el poema y la poesía si quieren trato de hacer una traducción y tiene que ver con lo que Tania dice bueno un poco lo que decías de la poesía de que un poema es difícil de explicar y con esto de pues lo último que tomaste voy a tratar de hacer una traducción un poquito y es una carta que Artaud escribe desde Rodes a Henri Parisot el 6 de octubre de 1945 y dice cuando yo recito un poema no es para ser aplaudido sino para sentir cuerpos de hombres y de mujeres digo cuerpos cuerpos en negritas digo cuerpos temblar y girar al unísono del mío girar como uno gira de la obtusa contemplación del Buda sentado muslos instalados y sexo gratuito al alma es decir a la materialización corporal y real de un ser integral de poesía o sea no sé digo a lo mejor mi traducción no es tan fuerte como lo que escribe pero me gusta mucho esta parte porque lo que él quiere es llegar a un ser integral de poesía es esa búsqueda poética de todo esto y lo conecto tú aludes sí a un momento integrador después de la desorganización entonces sí el cuerpo sin órganos es una noción bastante misteriosa enigmática que se expone en otros textos y que sobre todo la la dieron a conocer muchísimo este Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre todo en ese gran no tanto bueno ya primero en el antiedipo por supuesto sí el antiedipo que es una obra extraordinaria de la filosofía Y luego en lo que se puede decir que es la continuación del antiedipo que es Mil Mesetas, donde incluso uno de los capítulos está dedicado a qué es un cuerpo sin órganos. Pero claro, estas nociones no son una explicación filológica o filosófica de lo que Artaud entendía por cuerpos sin órganos, sino son desarrollos muy poderosos que ellos hacen a partir de esa noción que ellos aprovechan para su propio pensamiento. ¿No? Se los digo como una referencia. Y sí, efectivamente, es una noción ya en esos términos muy integradora. O sea, él está hablando de armar otro cuerpo. ¿No? Pero siempre a través de este conflicto, de los conflictos. A veces parecen más fuertes los conflictos que las integraciones finales. O sea, está lejos de ser, por ejemplo, un poeta místico, me parece. Aunque sus temas están profundamente ligados a ese tipo de discusiones. Porque aquí hay un ateísmo fundamental también, yo diría. Para terminar con el juicio de Dios, su última obra y la consumación de su obra lo define. En una sola frase, ¿no? Como una especie de continuación de Nietzsche, ¿no? Yo creo. En fin, sí, sí, el baile, la danza tienen un gran lugar en esta construcción, ¿no? Me parece eso fundamental. Pero también, si se fijan, hay una aparición de los rituales. Y esto me interesa porque de alguna manera va... Tiene que ver con su interés por los rituales entre los tarahumaras, ¿no? O sea, lo puede uno poner en conexión con ese tipo de cosas. Aunque aquí la ritualidad que aparece es profundamente negativa, me parece, ¿no? O sea, de alguna manera el teatro de la crueldad tiene una dimensión ritual, creo yo. Ya hablamos la sesión anterior de la dimensión mágica que aparece ahí. Y mágica en un sentido no figurado, sino de eficacia mágica, literal, real, de magia real, ¿no? Y la magia actúa a través de conjuros, de encantamientos, de acciones mágicas. Hay una eficacia mágica sobre los cuerpos, digamos. Y lo que está más allá de los cuerpos. Pero aquí aparece la ritualidad de una manera, además de que el teatro, insisto, de la crueldad tiene esa dimensión ritual, también aparece una ritualidad muy negativa, ¿no les parece? Por ejemplo, les voy a leer un fragmento. Bueno, digamos, primero un fragmento en el que el ritual, la danza, aparece como más afirmativamente. Dice, hagan bailar finalmente la anatomía humana. De arriba abajo y de abajo arriba. De atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Pero mucho más de atrás hacia atrás. Por otra parte, que de atrás hacia adelante. O sea, el propio pasaje es como una danza en sí mismo, de palabras, de conceptos, de acciones que suceden a la vez que se describen. Pero es un baile, es una danza anárquica, efectivamente, en el que el cuerpo resulta trastornado. Pero hay una acción positiva. Pero fíjense en este momento, en el momento en que dice. En las laderas nunca visitadas del Cáucaso, de los Cárpatos, del Himalaya, de los Apeninos, Tienen lugar todos los días, noche y día, desde hace años y años, espantosos ritos corporales, donde la vida negra, la vida nunca controlada y negra, se brinda espantosos y repugnantes banquetes. O sea, es cuando habla también, es como cuando habla de esas danzas rituales negras, que están en el origen de todos los eczemas, de todos los herpes, etc. Como ven, estos ritos son oscuros completamente, como suele ser también la ritualidad, ¿no? Pero hay un contraste, pienso yo aquí, sí son muy oscuros en comparación con los rituales, por ejemplo, del peyote, ya que mencionabas el peyote, Isabel, o la danza del peyote, donde sí son muy dramáticos también, pero son al mismo tiempo, ¿qué diré?, atractivos para él, ¿sí? Se sumergen ellos para descubrir algo. Acá no, donde la vida negra, la vida nunca controlada y negra, se brinda espantosos y repugnantes banquetes. ¿En qué piensa? ¿Quién sabe, no? Imaginen ustedes los montes del Cáucaso, de los Cárpatos, por allá andaban los Feratu, ¿no? En los Cárpatos, me parece, del Himalaya, los Lamas, el Tibet, de los Apeninos, de los Apeninos, en medio de Europa, ¿no? Ahí tiene lugar esto. Y luego dice, allí los miembros y órganos considerados abyectos, porque son perpetuamente execrados. Y ahí fíjate, Nadia, en la palabra execrados, en francés, porque dice, allí los miembros y órganos considerados abyectos, porque son perpetuamente execrados. ¿Cuál es la palabra de execrados? El que no te estaba siguiendo la lectura, te estaba escuchando más bien, pero busco y te digo ahorita. Pero creo que... Es algo así como abyecté. No conozco la palabra, la verdad, pero... casi, yo traduciría casi, eyectados. Pero bueno, abyectos. ¿Eh? ¿Sí? Ahorita que lo encuentre, te digo, Enrique, espérame tanto. Entonces, en esos rituales, los miembros y órganos considerados abyectos, porque son perpetuamente execrados, reprimidos, otra palabra que se reitera en el poema, ¿eh? Reprimidos, desde el principio, fuera de las rapacidades capacidades de la vida lírica exterior, ¿no? Se reprime, se busca la vida oculta. Cuando él dice, la vida física es exterior, la vida del cuerpo es estrictamente exterior, como la vida lírica también. se utilizan en todo el delirio de un erotismo que no tiene freno, en medio del derramamiento cada vez más fascinante y virgen de un licor, cuya naturaleza nunca pudo ser clasificada, porque resulta cada vez más increada y desinteresada. resulta más nada, justamente, esa nada que forma el cuerpo de microbios que él detesta, ¿no? Entonces, si se fijan, estos rituales oscuros, espantosos en realidad, son rituales donde hay un derramamiento de un licor, de un líquido, ¿no? Y ese derramamiento, pues, en primer lugar, remitiría a la sangre, ¿no? Sacrificios sangrientos, pero también al semen, porque está hablando de que hay un delirio de erotismo en estos rituales, ¿no? Entonces, es muy extraño aquí lo que sucede en estos ritos condenados, combatidos por él, como esa ritualidad obscena, esa danza obscena, que es la que hay que reemplazar por la danza de nuestros cuerpos, ¿no? En fin, hay dos cosas que se me ocurre, antes de ir a los, bueno, no, bueno, tal vez al segundo post-escriptum, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan de estas cuestiones glosolálicas? ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué es la glosolalia? Enrique, este, yo antes de pasar a eso, a lo que estás preguntando, cuando mencionaste el teatro de las compulsiones, pues, este, inmediatamente me, lo relacioné con la danza macabra, que surgen en el siglo X y XI, que, este, los, los enfermos, pues, o sea, se convulsionaban literalmente, para alejar a la enfermedad de su cuerpo, ¿no? con esta idea de que a través de esta danza, pues, iban a curar, ¿no? Con esas convulsiones. Entonces, yo creo que ese sería un buen ejemplo de teatro de las convulsiones, ¿no? Esta danza macabra que hasta la iglesia la prohibió, pero como ellos así como que tenían mucha fe en que si realmente se curaban, pues, la hacían así, la siguieron haciendo y se siguió difundiendo hasta el siglo XII, ¿no? ¿Tú eres quién? Porque no te veo. Paloma. Ah, Paloma. Muy bien. Bueno, yo, está bien llamar la atención por otra razón, a abyecté, a abyecté, los cuerpos, los cuerpos, las usó de, es así, abyecté, abyecté, bueno, eh, refulé, reprimidos, que es la noción que usa, también muy ligada al psicoanálisis, pero en fin, eh, lo que es, ¿sí, Tania? No, Nadia, estaba viendo, justamente, Nadia, perdón, sí, estaba viendo esto de abyecté, en el diccionario en francés no existe, existe abyecto, pero no abyecté, no existe como, como adjetivo, digamos, pero en dos versos antes aparece abyectos, ¿no? Sí, y entonces ahí le da pie, pero, bueno, aparece, pero no está como tal, pero abyectos, Matoni, Matoni puso, eh, execrados, está bien, está bien, pero llama la atención, abyecté, abyectados, podríamos decir. Abyectados, ajá, sí, ya, nada más, pero sí es eso, Enrique, entonces, pero, y la palabra es muy, muy expresiva, ¿eh? Bueno, en fin, volviendo a la danza macabra, solo quería llamar la atención, además de lo que decías, Paloma, en este asunto que ya, justamente, creo que en la última sesión del Teatro y la Peste, hablamos de las danzas macabras, ¿no? Porque, las danzas de la muerte ligadas a las epidemias medievales, ¿no? es otro tema que nos está conectando con el Teatro y la Peste. Yeah. Yeah. Ay, yo lo conseguí esto. Alguien le puede estar oyéndose la voz ahí. Ah, sí. Nice. Sí, le apagan, por favor. porque te refieres a una de las estrofas finales. ¿La Glosolalia? No, o no, La Danza Macabra. Ah, perdón. Donde dice, allí los vivos se dan cita con los muertos, y ciertos cuadros de danzas macabras no tienen otro origen. La convivencia de los vivos con los muertos. Pues, otro tema que me interesa recuperar en ese final de poema. Pero, ahora lo que hago es relacionarlo con la peste, ¿sí? Las danzas macabras son las danzas de la muerte, las danzas de los muertos de la Edad Media, que abordamos en el Teatro y la Peste, ¿sí? Como parte de esa ritualidad, y muy a propósito, especialmente de la película de Gershock, de Nosferatu, que pudimos ver la escena de la danza macabra que sucede al final de la película, ¿no? Cuando ya todo es mortandad en la ciudad apestada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es también muy interesante esto. Pero lo que decías de la danza de las convulsiones también me interesa en otro sentido. O sea, daría otra conexión. Efectivamente, hay incluso una antigua danza, solo que hay en este momento, la tarantela, ¿sí? Que es una danza tradicional del sur de Italia, no sé si solo del sur, pero hay unos muy interesantes documentales del sur de, en internet estaban, sobre la tarantela, ya viejos, pero muy bien hechos, con un texto leído, me parece, por Salvatore Coasimodo, el poeta italiano, en el que se habla de esta danza, que era una danza que muchos autores barrocos cultivaron. La tarantela, era en primer lugar, se relacionaba con la enfermedad convulsiva producida por la picadura de las tarántulas. Ajá. Y, a continuación, la danza de la tarantela tenía como fin, era una danza convulsiva, que tenía como fin curar de la enfermedad convulsiva, ¿no? Es muy interesante. Era, pues, la locura, ¿no? O sea, pensaban que, que sí, este, que esa, esa tarántula, les provocó una danza. Sí, exactamente. Entonces, de por sí la enfermedad era convulsiva, ¿no? Las convulsiones de los, este, eso aparece en la grabación, en la peli, en el documental que les menciono. Y luego la danza, pues, tiene ese carácter también convulsivo, que, que supongo que también un poco miméticamente tiene que ver con la curación. O sea, es música curativa, es música terapéutica, ¿no? Y en este sentido es que yo, yo, bueno, me parece aquí oportuno señalar otra cosa interesante para mí del poema, en relación a la peste, que si bien en el teatro y la peste, Artaud hablaba del teatro como en analogía con la peste. O sea, el teatro era la peste, ¿sí? Y la peste era el origen del teatro, la fuente del teatro. O sea, él veía en esa cuestión también convulsiva, por cierto, de, de los apestados, en esa fiebre, en ese delirio, etcétera, como analizamos muy detalladamente, en esa enfermedad producida por la peste, que era no sólo, como vimos, física, sino también de la voluntad y del entendimiento fundamentalmente, o sea, psíquica, un virus psíquico, esa enfermedad, el teatro era la peste. Pero acá, yo siento que un poco en conflicto con eso, acá el teatro es la curación, ¿sí? El teatro aquí tiene una función terapéutica, no solamente chamánica en el sentido de transformar el cuerpo, el organismo de esa manera, sino curativa, porque va a curar de todos esos microbios, de todas esas plagas, de todas esas enfermedades que describe. Entonces, creo que es profundamente terapéutico, incluso habla de esto, de esto, eso sí no lo tengo, no sé exactamente en qué momento, pero habla de esta dimensión curativa, tal vez... que no hay peste, ni cólera, ni viruela negra, sino porque la danza, y por consiguiente el teatro, todavía no han empezado a existir. Fíjate. Es muy maravilloso. Es muy maravilloso. La danza y el teatro, cuando existan, van a curar de eso, ¿no? Exactamente, muy bien. Me parece muy impresionante eso, ¿no? Muy importante. Entonces, una dimensión, sí, sí es eso, terapéutica. Déjenme ver en el final. Aunque también se combina con esta cuestión epidémica. Vean el último, la última estrofa. La tierra se pinta y se describe bajo la acción de una terrible danza, a la que aún no le han hecho dar epidémicamente todos sus frutos. Ahí la cuestión epidémica se parece más a la del teatro de la crueldad que va a producir justamente este nuevo... ¿Quería hacer un comentario? A ver, sí, bueno, sí, ¿quién eres? María Teresa Galaz. Ah, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estaba pensando, hace poco vi un reportaje sobre una cura en Cuba para los niños que tienen retraso mental y que tienen problemas psicológicos mediante la danza. Entonces, tiene una academia de danza para niños que tienen síndrome de Down, que tienen una serie de problemas pues mentales, supuestamente, ¿no? Entonces, sería este tipo de danza totalmente, el uso es terapéutico y son bailarines. Los niños se vuelven bailarines. Entonces, no sé si va por este sentido también. Se vuelven bailarines. Bueno, pienso que algo hay de eso, aunque tiene un sentido, digamos, más pragmático, me parece eso. No necesariamente se vuelven bailarines profesionales, pero tienen sus espectáculos de danza, etcétera, de niños de su academia, pero son exclusivamente niños que tienen problemas de retraso mental, de síndrome de Downing, toda una serie de problemas mentales o psicológicos y se curan mediante la danza. Sí, bueno, sin duda hay una continuidad con eso, ¿no? Pero digo, esto tiene una dimensión más práctica, más pragmática, incluso institucional, ¿no? Sí, sí, sí. Es como los talleres de arte en los manicomios, ¿no? en las clínicas, hospitales, psiquiátricos, que también, que es diferente propiamente al arte de, al arte bruto llamado, al arte de los locos llamado antes, que son producciones más indisciplinadas, diría yo. Pero sí, bueno, sin duda. Ahora, yo me refiero aquí a la terapéutica también en un sentido más, entre comillas, primitivo. O sea, a la terapéutica mágica, digamos, a los encantamientos mágicos que curan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Hernando Ruiz de Alarcón, el hermano de Juan Ruiz de Alarcón, que escribió un tratado de supersticiones e idolatrías, que es una verdadera antología editada críticamente, traducida y comentada de conjuros mágicos y de todo tipo de conjuros terapéuticos, ¿no? Para, terapéuticos y no terapéuticos, para muchas actividades, para la cacería, para la pesca, etcétera. Entonces, este tipo de materiales tienen una finalidad práctica que, entre otras cosas, tiene una vertiente terapéutica, ¿no? O sea, muchos de estos cantos rituales tienen que ver, son terapéuticos en ese sentido, o sea, curan. Lo que dices me recuerda también unos cantos chamánicos de los cunas, los indios cunas de Panamá, del Atlántico en Panamá, que tienen, por ejemplo, hay un libro de Carlos Severi extraordinario sobre esto, hay un canto chamánico para curar la locura, ¿no? Entonces, es impresionante, el chamán entra un canto, emprende un viaje espiritual, ¿no? viajando por lo que él llama los pueblos de la locura, en el curso del cual va a ir negociando y va a ir curando de la locura al paciente. Paciente, por cierto, digo, locura, por cierto, producida por los blancos, ¿no? Es claramente ahí. Pero, un canto chamánico para curar la locura es algo verdaderamente alucinante, ¿no? Porque tiene esa dimensión mágica, pero a la vez esa efectividad clínica en la mente, en la, pues, entre comillas, enfermedad mental, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este horizonte se sitúa esto. Y además hablas de Cuba, país en el que las prácticas, digamos, no solo la etnopoética ha tenido un lugar importante, sino las prácticas médicas tradicionales, mágicas, tienen un gran peso y valor, incluyendo aquellas que incluyen las palabras como elementos curativos, ¿no? Como, no elementos, bueno, como operadores de curación. Entonces, bueno, sí, yo, un poco, digo, extendiendo esto más allá de sí mismo, veo en el teatro de la crueldad esta dimensión terapéutica muy mezclada con, con, con la enfermedad misma, por decirlo así, ¿no? Entonces, el desenlace, decía yo, es, es muy interesante, ¿no? Porque, así como dice que en los, en las danzas macabras se encuentran, hay ese descenso a la muerte de la cual habla, lo han hecho descender a la tumba, a la taúd, a los sarcófagos, ¿no? donde están esos microbios, donde hay esa muerte, donde hay hombres vivos que quieren vivir muertos, ¿sí? Y, y él está buscando una especie de resurrección. Fíjense que ahí hay un elemento interesante, él escribe la palabra cólera y le enfatizó muy bien, este, Clarisa, leer su texto, además de las glosolarias, escribe cólera con K-H, como cuando escribe la palabra K-K repetida, con K-H, K en la nota se nos señala que es una palabra mágica, justamente, egipcia, déjenme para no equivocarme, leerles la la nota, o lo tienen por ahí, a ver, dice, en el manuscrito se lee cólera, con K-H, en lugar de cólera, con C-H, aunque Artaud no lo aclara en el dictado del texto. Así aparece también en los estados preparatorios del poema. Se supone que alude al K, K-H-A, la sombra o el soplo, el doble de los muertos entre los antiguos egipcios. Sabemos que el libro de los muertos egipcios es muy importante para Artaud, lo va a mencionar continuamente cuando venga la Sierra Tarahumara también, como un referente, ¿no? y vean, K es la sombra o el soplo, ¿no? El doble de los muertos. Bueno, con esto vuelvo a la parte final donde dice que esa cita de los vivos con los muertos que está en las danzas macabras se puede encontrar también en otros lugares. ¿no? les leo esta parte, dice son esas sublevaciones donde el encuentro de dos mundos inauditos se pinta sin cesar. Y les advierto desde ahora que la palabra sublevaciones puesta como rebeliones va a ser muy presente en la conquista de México. En esas sublevaciones hay el encuentro de dos mundos inauditos y son ellas las que hicieron la pintura de la edad media como por otra parte toda pintura toda historia e incluso diría toda geografía. Esas sublevaciones que producen encuentros de los vivos y los muertos producirán también toda historia y toda geografía y eso no es ajeno tampoco a lo que va a pasar en la conquista de México. La conquista de México es ese encuentro entre comillas violento desgarrado de dos mundos que implica una muerte como vamos a ver y una resurrección. Crea toda historia y crea toda geografía. Un nuevo mundo pregunto yo también acá esos encuentros en fin aquí asoman muchos elementos que pueden quedar ahí más o menos dispersos quedó pendiente la cuestión de la glosolalia ¿no? alguien por ahí dijo la glosolalia de Raúl Casamadrid la glosolalia es un lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada propio de ciertos convulsos y enfermos mentales. Está bien ¿no? Pero yo voy a hacer ahí una corrección también o una extensión. La glosolalia es un lenguaje sagrado como podía ser considerado antiguamente y no tan antiguamente el lenguaje de los locos ¿sí? Pero no se reduce a eso es un lenguaje sagrado un lenguaje inspirado por los dioses de alguna manera el don de lenguas mismo que aparece en los evangelios ¿sí? Es una forma de la glosolalia que permite a los apóstoles predicar ahí donde no se conoce digamos que es distinto ¿no? El don de lenguas es poderse comunicar en lenguas extrañas la glosolalia es una lengua en efecto ininteligible pero inspirada divinamente también ¿no? Por el Espíritu Santo tal vez o por los dioses entonces es un lenguaje en efecto que no corresponde evidentemente al lenguaje común y corriente como ustedes saben muchos de los cantos rituales sagrados de muchos pueblos están escritos en lenguaje sagrado con palabras sagradas los cantos y digo escritos digo mal están compuestos dichos pronunciados entonados cantados ¿no? en esas lenguas o sea hay un montón de palabras aparentemente sin significación o cantos totales que aparecen así en el canto y que cobran precisamente su eficacia a partir de ello hay lenguas secretas reservadas a los iniciados a los sacerdotes a los iniciados en los rituales ¿no? como entre los mayas los las adivinanzas del Chilambalam etcétera ¿no? como los cantos sagrados de los nahuas que recogió sagún y como muchos pueblos tienen al chamán se le revela por ejemplo la lengua de los animales de los dueños de los animales y es en esas lenguas con las que entran en comunicación con ellos y con los espíritus también ¿no? son lenguas reveladas el lenguaje chamánico es un lenguaje revelado ¿no? entonces la glosolalia tiene esta característica de ser ese tipo de lenguaje inspirado revelado que aparentemente no tiene significación pero que solo aparentemente no la tiene y yo ahí quisiera poner dos ejemplos de cosas interesantes hay un texto de Jacobson ¿sí? no les podría precisar qué texto es pero en algún lugar Jacobson ruso país donde el chamanismo tenía desde mucho antes que él desde el siglo XIX desde antes pero ya en registro es una importancia muy muy grande ¿no? de hecho bueno sabemos que la palabra chamanismo proviene de de las estepas de Asia ¿no? entonces Rusia tiene mucho contacto con esto incluso en formas ya más o menos cristianizadas en algún punto Jacobson habla de excursiones que hizo de joven escuchando a sacerdotes o chamanes hablar en lenguas digamos enunciar hablar a través de esta glosolalia y entonces él menciona una cosa muy significativa dice que 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 él recogió esos cantos porque le llamaron esas palabras ese lenguaje como lingüista como poetólogo digamos le llamaron la atención y después las comparó con las glosolalias de otros pueblos ajenos por completo a esos pueblos de los que él donde él recogió esas palabras y encontró constantes ¿sí? en el texto que yo leí de Jacobson no desarrolla este tema demasiado pero sí dice que para él tenían una coherencia lingüística lógica digamos ¿no? verbal no eran puras este ocurrencias digamos entonces este lenguaje ininteligible delirante hay que concederle también por lo menos si le damos el beneficio de la duda la capacidad de significación de otras significaciones ¿no? y en este ¿cómo? perdón no perdón profesor es que quería comentar que ahí hay un proceso de una carga simbólica que está operando todo el tiempo ¿no? podemos ver que la literatura ortodiana se configura a través de grupos de signos ¿no? de símbolos signos y símbolos decodificados y no ligados a los regímenes estables de los códigos lingüísticos y como estos grupos constituyen enfrentamientos de fuerzas ¿no? compensaciones así como algunos desgarros de energías limitales que no alcanzan a prefigurar un objeto de deseo sino que se formulan como variaciones de intensidad mediante umbrales de identificación o conexiones por gradientes con aquello que cae bajo el campo de aplicación de la obra ¿no? porque digamos que escribir es un asunto de devenir siempre inacabado ¿no? siempre en vías de hacerse y que desborda todo material visible o vívida ¿no? la escritura es inseparable del devenir escribiendo por ejemplo se deviene mujer o se deviene animal o vegetal ¿no? se deviene molécula hasta devenir imperceptible diría Deleuze ¿no? en algún momento no no la descripción del pájaro sino devenir pájaro ¿no? construir esa emoción que se significa por desniveles y ajustes no representables ¿no? mediante figuras inacabadas percepciones fugaces no este paisaje digamos no el relato sobre el cual se habla de un personaje no las pinceladas de un estado anímico sino una especie de eje inquebrantable de contrastes de fuerzas ¿no? que van modulando pues la emoción perceptiva por agrupamientos y devenires en donde los grupos de signos y de símbolos nos conectan y entonces conformamos máquinas y establecemos puntos de proximidad o de repulsión porque el arte no está llamado a representar la literatura no tiene esa vocación mimética ¿no? tan solo certifica el punto de conexión con el mundo ¿no? son son novedosos arbitrajes de percepción de ahí creo yo la importancia de la corporalidad en la literatura ortodiana y en el pensamiento digamos teleusiano ¿no? mi cuerpo establece conexiones máquinas con la obra y bueno esto mismo operaría en todas las artes aunque Artaud se haga en Artaud se hace de forma muy evidente y sea el propio poeta digamos quien nos enseña a leer su literatura ¿no? pero también todas las demás propuestas artísticas el propio Artaud definió digamos el cine como un lenguaje al mismo nivel de la música o la poesía lo que nos puede dar pie casi a 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 de duración, lo que, digamos, extendería a otras disciplinas, ¿no? Bloques de modulación de sonido en la música o de líneas de colores en la pintura. De la misma manera, digamos, la filosofía constituiría una práctica para la creación de estos bloques, grupos o paquetes, si quieren, de conceptos, y la ciencia dejaría constancia de su actividad mediante la creación de esas funciones, ¿no? Pues sí, muy oportuna tu intervención y tu explicación. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Cruz. Ah, bueno. Muy oportuno, y nos lleva por esa vertiente de leuciano guatariana, ¿no? De los devenires, volviendo un poco a la cuestión de la glosolalia, a esos devenir animales, de los espíritus, de venir otro, de venir mujer, en fin. Y la noción que introduzca aquí de máquina, que es muy importante realmente, ¿no? Sí, funciona muy bien aquí en estas... O sea, realmente la función maquínica que tiene lugar en este desarmado y armado de los cuerpos, del cuerpo sin órganos, etcétera, es fundamental, ¿no? Pero en este caso la glosolalia se aplica muy específicamente al lenguaje verbal, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente tu descripción es muy explicativa y sugestiva de lo que está pasando ahí, del tipo de significaciones que están fluyendo, corriendo, produciéndose, ¿no? Cómo sí hay significación, ¿no? Entonces, este... Y por otro lado yo lo remitiría pues a una fuente que es muy importante para Deleuze y Guattari, que es esa dimensión del antiedipo, ¿no? Por ejemplo, que es esa cuestión clínica, la relación con la psiquiatría, con la antipsiquiatría, con todos esos asuntos, o sea, con la enfermedad mental, con la esquizofrenia, digamos, el esquizoanálisis, ¿no? Que llaman. Sí, nos decía acá Raúl que es propio, una sintaxis alterada, propio de ciertos convulsos y enfermos mentales. Bueno, esa sería una definición estrictamente psiquiátrica, ¿no? Como la que efectivamente se hizo, como la que llegó a ser incluso Lacan en uno de sus primeros textos, analizando textos de una enferma mental, entre comillas. Entonces, lo que vemos aquí es otra manera de plantear eso, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con estos fenómenos, pero que no lo reducen al propio harto, por ejemplo, a un enfermo mental, sino a una especie de, bueno, por razones múltiples que ya hemos ido viendo, se encuentra en esta red de conexiones que producen ese estallido glosolálico, que resulta difícil saber qué origen tiene, ¿no? Pero que de alguna manera se conecta con las ritualidades, que se conectará con su viaje a los Tarahumaras, donde de hecho estará comunicándose gracias a un don de lenguas, ¿no? Porque él desconoce por completo aquella lengua y así es como va, desde ahí va a interpretar y a conectarse con esos rituales. Pero también tiene que ver con el universo psiquiátrico en el cual fue internado, ¿no? Y con el mundo de la hechicería, etcétera. Bueno, pero en fin, me parece muy interesante. Yo ahí quería agregar una cosita. Es a propuesto de la significación en un terreno propiamente poético, estrictamente, de la glosolalia. Y con esto tal vez ya terminar mi intervención ahora, que es, hay un poeta norteamericano, fundador de las llamadas por él etnopoéticas, muy interesado, por supuesto, en todos los fenómenos de las poéticas rituales, traductor, poeta extraordinario, Jerome Rothenberg, norteamericano, judío. Él tiene un texto, quizá el más interesante que tiene, que se llama Sobre la traducción total, ¿sí? Y entonces esa traducción, ese texto, es un experimento en el que él, en definitiva, ni él mismo cree que pueda llegar a realizarse. Es realmente un proyecto imposible, de alguna manera, donde él lo que dice es que para traducir cantos navajo o cantos séneca, que son pueblos indios norteamericanos, él hace todo, organiza algo muy complejo para lograr eso. Se va a vivir junto a las reservas, tiene amigos lingüistas, amigos etnólogos, cantadores de esos pueblos, y junto con ellos emprende un trabajo de traducción, que es ya de por sí colectivo, pero que además es un trabajo poético, no estrictamente un trabajo de nada más de traducir significados de una lengua a otra. Lo primero que se encuentra es que muchas palabras tienen construcciones onomatopéyicas en esos cantos. Son cantos de animales que a la vez suenan como voces de animales, ¿sí? Y son construcciones semánticas, no solo fonéticas, muy complicadas. ¿Cómo traducir eso? Solo poéticamente, solo reconstruyendo el proceso de esa significación. Si se redujera el significado perdería todo. Pero también descubre que en los cantos séneca, por ejemplo, de los caballos, me parece que esos son los séneca, él descubre que gran parte del poema está compuesto de palabras, entre comillas, sin significación. ¿Cómo traducir las palabras sin significación? Hoy lo vimos. ¿Cómo pronunciar las palabras sin significación? De entrada, le decía yo a Clarisa, en francés, la pronunciación francesa es diferente a la española. Me dijo en portuñol, pero no, realmente hizo una lectura muy, muy notable, ¿no? Muy próxima, pienso yo, al francés. De hecho, bueno, hay detalles que no voy a mencionar ahora porque es tarde, de esa glosolalia, pero a lo que quería referirme es a las traducciones de Rothenberg. ¿Cómo traducir las palabras sin significación? Porque evidentemente, ¿cómo las va a pronunciar? ¿En séneca? No, las tiene que traducir al inglés. Y quien las traduzca al español tiene que hacer una traducción también, ¿sí? Porque además hay partes que no son plenamente significativas, ni plenamente sin significación. Son como la descomposición o la recomposición de esas palabras o de esos sonidos que vuelven a tener significación o de esas palabras que empiezan a perderla y a convertirse en puro sonido. Lo que él descubre es que hasta el puro sonido tiene significación, pero hay que traducirlo también. ¿Y cómo lo hace? Escuchando y cantando los cantos en inglés. Él es un poeta de la performance. Él es un poeta que lee en voz alta y canta los poemas. Entonces, en la traducción, él hace lo mismo. Se deja poseer un poco chamánicamente por el espíritu de esos cantos, a fuerza de repetirlos, inspirarse, hasta que le empiezan a brotar a él las palabras y los sonidos también de la manera que podrían brotarle al cantador o al chamán. Entonces, hay un proceso chamánico en el proceso de la traducción también, ahí. Y eso nos entera completamente de que la división que hacemos entre palabras significativas y sonidos sin significación no tiene base, en el extremo por lo menos, ¿no? Sino que hay una continuidad ahí de ambos extremos, de ambas polaridades, digamos. Entonces, la glosolalia aquí está en ese extremo. ¿Sí, Paloma? Bueno, en esta, lo que acabas de comentar, cómo trabajaba él en este proceso chamánico de los textos, pues me hace pensar que llega a estar en un trance, ¿no? Exacto. O que este lenguaje, este, este, closolalia puede también surgir de un trance o llevar a un trance, ¿no? También en la repetición constante de, este, que entra, que la misma voz o el mismo texto lo ayuda a entrar a ese trance. Absolutamente. Es muy, muy bien, yo creo, le... Sí, la... Digo, no lo dije ahora, pero efectivamente es, es ese trance al que, al que hay que referirse, ¿no? Donde, donde el poeta es una especie de vehículo, ¿no? De, de significaciones. Entonces, bueno, pues, tal vez podría documentarse de una manera más precisa que, qué fuentes podían existir en parar todo, ¿no? Porque los dadaístas construían, por ejemplo, poemas con, aparentemente sin significación, con palabras inventadas también. Pero aquí creo que es algo distinto. Son verdaderas glosolalias las que están operando. Y, bueno, este, tuvimos la suerte, ahora te veo acá, Clarisa, en la pantalla, tuvimos la suerte de escucharte pronunciar eso y, pues, tenemos que agradecerla, ¿no? Porque no es tan, no es tan sencillo hacer eso. Yo, yo, en realidad, así como sonoridad, busqué mucho lo que hace para acabar con el juicio de Dios de la emisión radiofónica, evidentemente, ¿no? Porque tendría que trabajar en mucho más profundidad para, para, ¿no? Hacer cuerpo con eso. Y, y a tu recomendación justo, ¿no? Busqué un poco esa cosa del francés, del pedaná, ¿no? Y no el pedana o el comev. Y, sí, me parece muy interesante. Me hizo pensar también en, en toda la origen del sánscrito también, ¿no? Como esos dos dioses que la significación nace del deseo, ¿no? Que tienes una estructura y, pero es como un gran sonido encapsulado y eso va a salir a partir del, del deseo. Y, y me acuerdo de cosas de Merdieu, también, describiendo cómo él trabajaba sus glosolalias. Antes, por ejemplo, con, con, no me acuerdo de quién, que era una, una muy joven que tenía junto a él, ya cuando estaba en Rodés. Y, y pasaba días y días y días y días trabajando con ella, justo para la emisión radiofónica. Y era una cosa fuertísima, como la torturaba. Bueno, me acordé de esta cosa. Y, bueno, me imagino, siendo un ser bastante tortuoso, no debería estar fácil este ejercicio, digamos, lingüístico, ¿no? Y, bueno, pues, no, gracias a ti. Tal vez así podríamos, este, terminar la sesión. Y diciendo, por cierto, pues, invitándonos, ¿no, Clarisa, al, al, al espectáculo tuyo. Ah, exacto. No es un espectáculo, propiamente dicho, porque es una experiencia, encima del texto del teatro y la peste. Entonces, lo que hicimos, y que vamos a compartir mañana a las 7 de la noche, vamos a compartir el próximo viernes con Enrique presente, también, que nos va a platicar del texto. Mañana vamos a discutir también acerca de lo que estamos llamando teatralidades epidémicas, que es una inspiración muy artoriana, ¿no? A eso. Entonces, vamos a compartir el texto, el teatro y la peste, pero desde una creación que hicimos aquí, en este espacio que están viendo, que es nuestro espacio de ensayos, y lo grabamos, y al mismo tiempo hay cosas en vivo. Somos 5, 7, ¿no? 7 actores. Yo llevo la voz cantante y sonante de eso. Pero la idea es, tuve que hacer una adaptación del texto, evidentemente. No cambié las palabras, pero, como sabemos, el teatro y la peste es muy elocuente. Sería una lectura de una hora y veinte, que haría muy pesado vía plataformas, ¿no? Sin el efecto vivo, de arte viva. Entonces, está reducido a una, digamos, a una pieza de 26 minutos. Y que quiero mucho compartir con ustedes. Estaría genial que pudieran escucharla y ver cómo se fueron estructurando estas imágenes. Fue muy importante hacer un proceso desde el teatral. No contamos con ningún videoasta ni cineasta. Nuestro dogma fue crear eso a partir de la metodología del teatro, cómo nosotros creamos cosas. Entonces, hay por detrás este impulso de lectura y escritura desde el teatral, evidentemente desde el cuerpo, con errores y espero que algunos aciertos también. Y esta necesidad de compartir ese texto que creo que tiene una resonancia insorbecedora en el momento en que estamos viviendo. La peste como esa entidad psíquica, espiritual, que no es transmitida por contacto directo, que todos estamos viviendo, evidentemente. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Qué oportunidad. Yo creo que esto es algo a lo que hay que asistir. Y miren, nos viene muy bien también para nuestro curso, pero va más allá de este. Y es una gran oportunidad. Vamos a vernos ahí mañana. Sí, sí, es vía YouTube Teatro UNAM, Facelive también de Teatro UNAM. Y entonces va a estar gratis en la plataforma. Y terminado mañana vamos a tener una charla con Jorge Dubati, que es un doctor en teatro, ¿no? Y, pues, creo que platicar con él acerca de teatralidad es una cosa muy enriquecedora. Desde luego. Bueno, pues... Y después la próxima semana con usted, maestro. No, no. Está maravilloso. No, 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 no. Bueno, pues... Ahí vamos a entrar en el texto, ¿no? Sí, sí, no. Y esto de que el texto pueda llegar a esa formulación... Sí, ¿cómo? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿cómo? Entonces, tuvimos un dogma ahí que tuvimos que imponernos. Y espero que después podamos platicar al respecto. Ojalá. La semana que viene, ¿no? También. Bueno, pues... Si quieren, terminamos acá por hoy. Muchas gracias por la paciencia de las dificultades al comienzo. Y pues nos vemos la semana que entra, ¿no? Vamos a empezar ahora sí con la conquista de México también.